En esos momentos se junta mucha gente de distintas clases sociales, pero en ese momento éramos todos iguales. Había que convivir, había que compartir. De hecho, la guerra me dio los más grandes amigos que me dio la vida. Pero hoy podemos decir que hemos ganado un poco esa batalla. Nuestro verdadero triunfo es haber logrado que los verdaderos héroes, los que quedaron allá en las islas, nunca fueran olvidados. CC por Antarctica Films Argentina